Bienvenidos, el gusto de recibirlos. Estamos en este jueves 6 de junio de 2019. El comienzo para la información. Por cierto, mucho material para acercarles en materia de noticias a través de Salto Visión. Por Canal 8 Televisora Salto Grande y Canal 5 de Cabre Visión Salto. La bienvenida para todos ustedes. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué placer de saludarte. Bueno, mucho deporte también para compartir. Mucho del ámbito local en cuanto a disciplinas deportivas. Que la verdad que han tenido un suceso importante en los últimos años. Que van a tener una actividad importante mañana. También el fin de semana. Pero además, por supuesto, lo que pasó anoche con la definición apasionante de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Con Salteños en cancha. Hablamos de Nicolás Mazalino. Aguada, que se consagra campeón. Vamos a repasar justamente imágenes. Y además, anoche se completó la séptima fecha a nivel de la Primera División A. Había que ser guapo para estar en el estadio de Dickinson anoche. Por suerte, se adelantaron un poco los partidos. En este caso, 7 y media y 9 y media de la noche. Terminó un poquito más temprano, pero la verdad que no era la mejor noche para estar en el estadio. Muy bien, señores. Hay mucho material y mucho del ámbito policial y judicial también para ampliar en minutos nada más. Jornada académica. Con motivo de cumplir sus 73 años, la Asociación de Abogados de Salto prepara una jornada académica en instalaciones del Palacio Córdoba. Será el próximo sábado 8 de junio y la temática abordará varios aspectos de la profesión. Emprendedores. Se habrá de llevar adelante una charla a cargo de la gerente de operaciones de ANI, la señora Sara Goldberg. Innovación abierta. Es el título de la misma y están siendo convocados emprendedores y empresas que deseen innovar. En Barrio Luján. Se iniciaron en esa zona los trabajos de imprimación en calle Catalán, entre gobernador de Viana y Carlos Regles. Las tareas estarían culminándose en breve. Deportes. Nueva edición del Collision Fight se viene preparando con destacadísimos combates a nivel local e internacional. Será en instalaciones de círculo esportivo y hay gran expectativa por el desempeño de los guerreros locales. Bien, señores, vamos a comenzar haciendo referencia a lo que fue este operativo desarrollado en Barrio Donatilio. Varios allanamientos fueron detenidas cerca de 11 personas. La policía estuvo trabajando el martes en dicho operativo. La justicia y la fiscalía actuó entre el martes en la noche y durante toda la jornada de ayer miércoles. Bueno, finalmente hubieron novedades en este sentido. Seis personas fueron formalizadas. Con respecto a la situación generada el domingo en horas de la noche, donde un adolescente de 16 años recibió un disparo en el tórax que lo dejó en grave estado allí en esa zona. Bueno, culminadas las actuaciones en el juzgado penal de cuarto turno, se dispuso a condenar a RARR, son las iniciales de este hombre, por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa por el uso de arma de fuego en calidad de coautor y tres delitos de rapiña especialmente agravado. Se le impuso una pena, una medida preventiva de libertad hasta el dictado de la sentencia definitiva. También los jóvenes de iniciales SNMC y JALI fueron en este caso procesados por una presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. Se le dispuso como medida sustitutiva la incorporación a un programa socioeducativo por el término de 60 días. También téngase por formalizada la investigación contra SDFO por la comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego. Se le impuso como medida cautelar la internación de 60 días en el INISA. En este caso se trata entonces de un adolescente. Pero además también se aclararon otros hechos, como por ejemplo una rapiña ocurrida en Barrio Donatilio donde un hombre fue atracado por desconocidos, le hurtaron mil pesos. En este caso condenaron a SNMC, que ya había sido formalizado por el delito anterior, bueno, por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. Y se le impuso la medida de 60 días de un programa socioeducativo deberá incorporarse como medida sustitutiva. Como ven, hay muchas personas que fueron formalizadas, que están vinculadas a varios hechos delictivos ocurridos en estos últimos días. Y con respecto al allanamiento, a los allanamientos en sí, bueno, se dispuso condenar a MDEG como autor penalmente responsable de un delito de negociación de estupefacientes a la pena de 24 meses de prisión, que serán 9 meses de prisión efectiva con descuento de la preventiva sufrida y los restantes 15 meses se sustituyen por libertad vigilada. Y JNRP como autora penalmente responsable de un delito de negociación de estupefacientes a la pena de 24 meses de prisión, son 9 de arresto domiciliario, los restantes 15 se sustituyen por libertad vigilada. Estas últimas dos personas fueron procesadas o formalizadas, mejor dicho, por estos delitos, ya que en esos allanamientos, más allá de la detención de estas 11 personas, 6 fueron formalizadas, se incautaron varias dosis de estupefacientes, concretamente se trataba de pasta base y también de estupefacientes para ser distribuidos y comercializados en el medio local, todo eso fue incautado en el marco de los allanamientos, como así también dinero en efectivo, armas de fuego, alguna moto y televisores, equipos de música, en fin, producto de hechos ilícitos que se investigaban por parte de personal de la Jefatura de Policía de Salto. Concretamente 158 envoltorios y una piedra de aproximadamente 30 gramos de droga fueron incautados. Bueno, estas últimas dos personas fueron formalizadas por esos delitos. De esta manera entonces se cierra lo que fue este operativo cumplido el martes en el barrio Donatilio, un operativo que demandó varios meses de trabajo y que finalizó con la formalización de estas 6 personas. Varios de ellos son adolescentes. Vamos a ir a otros temas, vamos a hablar sobre una actividad que habrá de cumplirse puntualmente el próximo sábado. La Asociación de Abogados de Salto estará celebrando sus 73 años con una jornada académica. María Isabel González, presidente de la institución, nos daba los detalles. La misma contará de una parte académica en la cual vamos a tener tres expositores. Uno de Salto, el doctor Rodríguez Russo, que hablará sobre los remedios en la parte contractual. Remedios frente al incumplimiento contractual. Y después de la escribana Cami, ella hará referencia a... Que también es muy importante el tema de la escribana en cuanto va a tocar dos profesiones. Tanto de abogacía como de escribanía es muy interesante su exposición referente a toda la prueba y toda la modernidad que va incluyéndose en los procesos. Y es muy interesante. Es una expositora que ya la escuchamos en otros congresos. Y la verdad que nos atrapó su forma de comunicar y se aprende mucho. También como tercer expositor será el doctor Matías Jackson, que hablará sobre delitos penales. Delitos informáticos. Informáticos penales. Posterior cerraremos con un almuerzo. Esto se va a estar llevando a cabo en la Casa de Gobierno. 8.45 son las acreditaciones. A las 9 tenemos pensado iniciar las jornadas. Y en la tarde convocamos, la verdad que con una muy buena respuesta, a gremiales de todo el país. Estamos teniendo una convocatoria de casi 10 departamentos que nos van a visitar. Y ahí expondremos diferentes problemáticas de nuestra profesión. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido una linda convocatoria. ¿Entendéis, cuáles son las problemáticas? Por ejemplo, la Caja Profesionales con todos sus conflictos. El tema también del servicio de justicia. También un problema que ya lo hemos manifestado en los medios, el tema del SOA, por este, llevado a cabo en todo el país. La verdad que es una problemática también que nos preocupa. Y también vamos a esperar que los otros departamentos también nos intercambie de ideas. Las inscripciones para no socios de 350 pesos, para socios de 250, para estudiantes 150 pesos. Y si quieren participar en el almuerzo, sí sería de 350. La doctora Silvina Montenegro, tesorera de la institución, aportó a otros detalles de lo que va a ser esta actividad del sábado, en donde se tendrá como uno de los objetivos también intercambiar con colegas del interior que van a estar llegando a esta jornada. También otros aspectos de la profesión que preocupan fueron abordados por las doctoras Montenegro y González. Y bueno, entonces es una oportunidad también de juntarnos con colegas de todo el interior que compartimos la misma profesión y tenemos las mismas problemáticas, pero también confiamos en el desarrollo de nuestra profesión y en la función que tenemos. Entonces, por eso queremos aunar esfuerzos porque, en definitiva, todo será en beneficio de la sociedad. Abogados en Salto habrá más o menos arriba de los 200. Y socios alcanzaremos los 180. La mayoría de los abogados estamos unidos en la asociación de abogados, pero a veces no contamos con la convocatoria o la presencia de la gran mayoría. Unos a veces participamos en unas, otros a veces participamos en otras. Y en esta oportunidad la verdad que nos gustaría que seamos un número significativo y también para poder recibir a todos estos colegas que vienen del interior del país, que serán de gran importancia para todos nosotros. La profesión se ha diversificado. Creo que si nos encauzamos como corresponde, la profesión de abogado tendría que brindar un espacio a cada uno de nosotros. Pero, bueno, todo va cambiando muy rápidamente y también tenemos nosotros que cambiarnos y adaptarnos a estos cambios. Por eso que también los temas que tratamos son temas muy modernos, que tocamos también la parte informática, porque también el abogado, como todas las profesiones, está siempre ante los continuos cambios. Y pronto tendremos un expediente electrónico, en algunos entes del Estado ya está, y podremos ejercer en cualquier parte del país. Y, bueno, esto es dinámico, esto va cambiando. ¿Y que hay un marzo? Creo que todas las profesiones, en momentos que baja el trabajo, o la economía está en un receso, lo notan. Tal vez en el Uruguay todo y en todas las profesiones, cuando viene una baja, la economía se siente. Pero no creo que sea solo en la parte de los abogados. No es un problema ese que atañe solo a la profesión de abogado. No es una saturación. Lo creemos así, que no es una saturación. Hay más cantidad de colegas. Hay lugar para todos. Obviamente, en mayor medida, se trabaja más o menos. Los más jóvenes se van abriendo campo. Muchos también colegas se van jubilando. Hay cantidad de organismos públicos, por ejemplo, en fiscalía, actuarías también, que entran a trabajar, tanto abogados como escribanos. Por lo tanto, creemos que no hay una saturación. Siempre son bienvenidos los nuevos colegas. Muy bien, señores. Otros temas. Y en este caso, se están desarrollando tareas de imprimación en calle Catalán entre el gobernador de Vianney y Carlos Reiles. Esto es en la zona del barrio Luján. Bueno, es un compromiso que se asumió con los vecinos y que se viene llevando adelante, dijo el intendente Lima. Una inmensa alegría por el hecho de que estamos cumpliendo con un compromiso que en su momento habíamos asumido, frente a los salteños que viven aquí en el barrio Luján. Hace algún tiempo se trabajó en lo que es la base de las calles del barrio Luján. Se trabajó también en esa oportunidad en el manejo del agua pluvial para evitar todos los perjuicios que trae en la ciudad el agua de lluvia. Y bueno, una vez ese trabajo se finalizó, ahora estamos en la segunda y más importante, que es la colocación del bitumen, el riesgo bituminoso que está previsto en barrio Luján. La idea es colocar riesgo bituminoso en la calle principal, ¿no? En la calle principal del barrio Luján, que une en este caso gobernador de Viana con avenida Reiles. Y bueno, creo que de esa manera vamos a estar beneficiando no solo el tránsito y no solo la circulación en barrio Luján, sino en toda esta zona. Por eso la importancia de esta obra, la importancia de este riesgo bituminoso que se está colocando aquí en barrio Luján. Suponemos que el trabajo llevará 10, 15 días más para que quede terminado. Y me imagino que es una inmensa alegría para las familias que viven, porque es la primera vez, es la primera vez desde que existe barrio Luján en nuestra ciudad, que se plantea y que se va a concretar la colocación de bitumen. Y lo que pasa aquí en barrio Luján se está repitiendo en otros barrios, en otras zonas, en donde por primera vez la Intendencia está colocando bitumen en calles que jamás tuvieron. Y bueno, creo que eso es contribuir sustancialmente a mejorar la calidad de vida de tantos salteños. La pausa primera de esta edición. Con mucho gusto regresamos en minutos con otros temas del acontecer local, que por cierto, son muchos. ¡Sacase! 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 Este viernes, sábado y domingo, en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identifica los locales adheridos. 10% de descuento adicional exclusivamente con tarjetas de crédito Scottiabank. En Salto Shopping, preferimos Visa. El aire del invierno es capaz de muchas cosas. Muchas, tantas, que hasta pone en funcionamiento una tromen. Detrás del encanto de los leños encendidos de una tromen, se guarda el secreto de la doble combustión y de la calidad de nuestras estufas. Se genera más calor con menos combustible, además de brindar un calor homogéneo. Adentro de una tromen, pasan muchas cosas que no vemos, pero que podemos sentir. Encontrá toda la línea de estufas de alto rendimiento tromen en Magnum, en la esquina de Brasil y Asencio. En el mes de mamá, siguen las ofertas para tu hogar. Set Somier Profile, con espuma de alta densidad y 3 años de garantía, de una plaza y media, 342 dólares. Y el modelo de dos plazas, 394 dólares. Seca ropa Chames, con 5 kilos de capacidad y cuba de acero inoxidable, a solo 380 dólares. La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación del hormigón de calle Brasil. En Barrio Minervine, se realiza una gran intervención en calles con arreglo de cunetas. En Barrio Quiroga, luego de la obra de saneamiento, se comenzó con la reparación de las calles. Y en pocas semanas, se culminará con la obra de la Avenida Reiles. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande, podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Soñar, crear, es tiempo de conquistar, un aire nuevo, en libertad. Sentí la energía que mueve tu alma, renova las ganas de luchar. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. A ver, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Castro, ¿me escuchás? Sí, adelante. Ya tenemos todo listo para la gran promo a nivel nacional. 29 locales, las mejores cerámicas, baños. La nueva sección Castro Gar con todo para living, dormitorio y jardín. Yo creo que con un 30, 40% rompemos todo, ¿eh? ¿Y con un 60%? Me parece que 60% es una locura. Con 40% ya es espectacular. 60% locura. Espectacular. ¿Dijo 60%? Sí, mandá la promo ya. Promo locura espectacular en Castro. Podría haber sido un 30 o un 40, pero es hasta un 60% de descuento. Aprovechá que no sabemos cuánto va a durar esta locura. Vení ahora a los locales Castro y disfrutá descuentos increíbles. Increíbles. ¿Cómo es el Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Una charla sobre innovación abierta para empresas y emprendedores y herramientas de financiamiento se habrá de dictar hoy a partir de las 19.30 en el Centro Comercial a cargo de la gerente de operaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, Sara Goldberg. Diego Hernández nos informa los detalles. Tendremos una actividad que se llama Innovación Abierta a cargo de Sara Goldberg, que es la gerente de operaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Bueno, invitar a empresarios principalmente y emprendedores que les interese el tema a una charla que básicamente va a abordar lo que es una nueva forma o un nuevo proceso de innovar o de hacer cambios en nuestras empresas o en proyectos que estemos desarrollando. Cuando digo cambios o mejoras me refiero no solamente a nivel de generación de productos nuevos, nosotros tenemos conocimiento de que hay muchos sectores o muchas empresas en sectores tradicionales, digamos, que están pensando en innovar más hoy en día donde el mercado cambia, el mercado demanda nuevas cosas o mejora también en productos, pero no solamente en productos sino también en procesos nuevos o nuevas formas de comercialización. Y bueno, en esa movida estamos detectando que hay empresarios que tienen interés en innovar pero bueno, no saben cómo. La innovación abierta es una forma de mejorar esas cosas que se quieren desarrollar, ya sean nuevas o mejorarlas, y desarrollar procesos que permiten sobre todo aprovechar no solamente las capacidades internas sino también qué es lo que existe a nivel del entorno en general. Por ejemplo, hoy tenemos experiencias de empresas en Uruguay, pero también en la región, que están innovando con universidades, con emprendedores que vienen de afuera de la empresa a aportar sus ideas. Es una innovación más de tipo colaborativa, digamos, que justamente permite a las empresas nutrirse de ideas que vienen del entorno, que vienen del mercado y que justamente les permiten adecuar sus productos o sus procesos a nuevas formas que están más adaptadas a lo que va el mercado, las tendencias de mercado. Eso es básicamente el resumen, la charla. Y nosotros lo que estamos haciendo es invitar no solamente a emprendedores, sino también a empresarios de todos los sectores que quieran conocer qué es la innovación abierta y cómo se puede implementar en la empresa y también conocer qué son los instrumentos de innovación que tiene la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que son apoyos, subsidios que permiten justamente a los empresarios y emprendedores desarrollar innovación en la empresa. El precandidato a la presidencia por el partido de la gente, nos referimos al empresario Edgardo Novik, estuvo en salto participando de varias actividades, actos junto a los dirigentes de su agrupación, también visitando medios de comunicación, recorriendo barrios. Estuvo hablando con Salto Visión sobre la marcha de la campaña y sobre su visita a salto, que ya es la 11 o la 12. En tres años ya vine 11 veces a salto. Es, creo que la mejor forma de conocer los problemas en las necesidades de la gente. O sea, la situación del país, el diagnóstico es muy malo en los cuatro problemas principales del país. Nosotros en el partido de la gente somos un partido nuevo, chico, pero estamos convencidos que estas situaciones se pueden dar vuelta. Tenemos las propuestas más serias en los temas que más angustian a la gente, como es la inseguridad. Nuestros equipos de más de 40 técnicos y asesores han propuesto, juntos con los mejores del mundo, como Julián y su equipo, nuestro plan de tolerancia cero, con 50 medidas que podemos terminar con la delincuencia rápidamente. Y lo decimos así porque se hizo en Nueva York, se hizo en Colombia y en muchas otras ciudades del mundo. En materia de trabajo también hicimos el mejor plan para eliminar los impuestos a los trabajadores de las micropymes, que son todas aquellas empresas que le dan trabajo entre una y cuatro personas, que son los que nos rodean. El de kiosco, el panadero, el jardinero, el plomero, las empleadas domésticas y los empleados. A todos ellos les vamos a bajar los impuestos. Y ni hablar tenemos buenos planes de educación y de salud, porque estamos convencidos que en este país estamos a tiempo de cambiarlo. Estamos en un año electoral, los uruguayos van a tener que pensar muy bien el voto. Yo creo que lo mejor que puede pasar en este país es que no gane el Frente Amplio. Y dentro de la oposición, el partido de la gente es el que propone el cambio más importante. Porque todas estas cosas se pueden hacer si achicamos el país, si hacemos un país moderno, chico, tecnológico. Y de esa forma vamos a poder reducir los impuestos y vamos a poder bajar las tarifas. Nosotros queremos que el Uruguay necesita menos empleados públicos sin echar a nadie. El Uruguay no necesita 300.000 empleados públicos, necesita 200.000. Y sin echar a nadie podemos ir bajando 20.000 empleados públicos por año tomando solo maestros o enfermeras o policías. De esa forma en Uruguay se puede ahorrar 1.500 millones de dólares por año. Más, siendo eficaces, como lo han dicho otros candidatos, en gestionando mejor y terminando con la corrupción, podemos bajar otros 1.000 millones de dólares. Y con eso completamos los 2.500 millones de dólares en Uruguay. Es posible tener déficit cero. Bueno, reitero que no viene por ningún puesto político y si es presidente o senador donará su sueldo. Yo vine acá a hacer cosas por el país. No vine ni por un puestito ni por una chacrita y yo me comprometo, adelante todo, que si soy presidente o soy senador voy a donar todos los meses mi sueldo. Usted me va a poder llamar y me va a decir, no, ¿y dónde lo donó este mes a una escuela, a una obra de beneficencia donde lo necesiten más? Y miren que no es poca plata, ganan alrededor de 400.000 pesos los legisladores y yo lo voy a donar. Yo hace 45 años que trabajo y hace 45 años empecé con un empleado, ahora le doy trabajo a 500 familias y aporto con impuestos al país. Muchos de los que van a competir para las próximas elecciones hace 20, 30 o 40 años que viven de un sueldo que les aporta el gobierno. El partido que usted dirige justamente tuvo picos, ¿no? Y bueno, llega en la última recta. Picos e incluso problemática que hasta si se quiere se tiene que dar. Sí. Nosotros hemos tenido diferencias como los tiene una familia en un trabajo, pero queremos crecer sanos y sin compromisos políticos. Y nosotros nos queremos rodear de gente capaz, de gente trabajadora y sobre todo la gente quiere gente honesta. Y en nuestro partido no estamos por un puesto o por un cargo, estamos para ver si podemos ayudar a que la gente viva mejor. ¿Diputado o senador gana más con maestro? 10 veces más. 10 veces más. Un diputado o un senador gana 400 mil pesos y un maestro ¿cuánto gana? ¿25? Más de 10 veces más. Por eso no es hora de que los que están diputados o senadores o toda la clase política den una muestra que están en la política porque quieren ayudar al país porque, ¿sabe qué? La verdadera política, como nace la política, es ayudar a la gente, a que la gente viva mejor. Y eso es lo que se está desvirtuando. En tus casos, el Presidente de la República ha dicho que sigue confiando en Caloia, en Lorenzo y hace poquitas horas, bueno, dieron libertad a Sanabria. Nosotros en el Partido de la Gente hemos dado 50 propuestas para terminar con la delincuencia. Hicimos otro proyecto que tiene 22 propuestas para terminar con la corrupción. Hay que ser firmes y duros con la corrupción, con la corrupción chica y con la corrupción de guante blanco. El segmento deportivo que ya se viene, ya hicimos el adelanto al comienzo, bueno, mucha información por cierto y muchas actividades. Sí, además también los que vienen, ¿no? En cuanto a la preparación de Uruguay para la Copa América y algunas noticias que han llegado hace, bueno, en las últimas horas como lo ves la lesión de Neymar, ¿no? Que lo deja, la estrella del fútbol brasileño que lo deja afuera, una Copa América que la vamos a vivir a través de la pantalla de Cable y John Salto y que seguramente ya en los próximos días Uruguay tiene el último partido y después luego viajar a Brasil para, bueno, defender esa trayectoria, ¿no? 15 títulos, el país más ganador en materia de Copa Libertadores, es de Copa América por supuesto y bueno, que va a estar a través de la pantalla de Cable y John Salto. Bueno, Neymar llamativamente queda afuera en medio de un... Una problemática, ¿no? Que está teniendo en las últimas horas. Sí, un tema legal muy complejo. Y por si fuera poco, una lesión. Bueno, señores, ampliamos estos temas en minutos nada más tras la pausa. Tenemos un gran objetivo que es que Luis Lacalle Pau sea el próximo presidente de los uruguayos. Porque al país no le pedimos el mejor momento, al país le damos lo mejor de nosotros. Votá lista 50, la lista de Albizu. Sé parte del cambio, la calle Pau presidente. Una nueva historia nacerá. Atención, llegaron los cursos que estabas esperando. Capacitate en operador de retroexcavadora y grapero. Encará tu futuro en los sectores de mayor demanda laboral del país y mejor remunerados. Por informes 099-749-107. Cursos prácticos de cupos limitados y dirigidos a personas de ambos sexos. Recordá, 099-749-107. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006. Con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. Claldi. Todo en fiambrería. Congelados, productos naturales, de limpieza y mucho más. Visitanos en Brasil 1825 y conocen nuestros precios incomparables. Salame Fénix, 240 pesos el kilo. Frankfurters Bordenave, 124 pesos el kilo. Membrillo Limay, por 3 kilos, 162 pesos. Claldi. Claro que sí, sacase. Sacale el IVA, sacale el IVA, sacale el IVA. Sacase el IVA. IVA bajando, bajando, bajando. IVA bajando. Este viernes, sábado y domingo en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identificá los locales adheridos. 10% de descuento adicional exclusivamente con tarjetas de créditos o de a bank. En Salto Shopping, preferimos Visa. A ver, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Castro, ¿me escuchás? Sí, adelante. Ya tenemos todo listo para la gran pluma a nivel nacional. 29 locales, las mejores cerámicas, baños. La nueva sección Castro Gar con todo para living, dormitorio y jardín. Yo creo que con un 30 o 40% rompemos todo, ¿eh? ¿Y con un 60%? Me parece que 60% es una locura. Con 40% ya es espectacular. 60%, locura, espectacular. ¿Dijo 60%? Sí. Mandá la promo ya. Promo locura espectacular en Castro. Podría haber sido un 30 o un 40, pero es hasta un 60% de descuento. Aprovechá que no sabemos cuánto va a durar esta locura. Vení ahora a los locales Castro y disfrutá descuentos increíbles. ¿Cómo oye, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Uruagro te presenta estufas españolas de alto rendimiento clase A con la mejor relación precio-potencia del mercado. Puerta del Frente Amplia para la carga de leña con facilidad y una superior para calentar alimentos. Importa Uruagro, Avenida Rodó 1267, teléfono 473-78000 o al 096-600-038. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-31609. Artigas 827, teléfono 473-609. Artigas 827, teléfono 473-311. Señores, abrimos el segmento deportivo. Aquí en Salto Visión, decíamos, junto con Luis, que anoche se completó la séptima fecha a nivel de la Primera División A, con tres partidos. dos de ellos que se disputaron en el estadio Dickinson, la victoria de Ceibal sobre el conjunto de Ferrocarril por dos goles contra uno, Darío Rondani, Pablo González, los goles del conjunto ceibaleño, Carlos Vera el descuento para el conjunto de Ferrocarril, mientras que a segundo turno también otra victoria y muy importante del conjunto de River para escalar en las posiciones, para salir de alguna posición incómoda, le ganó al conjunto universitario por dos goles contra uno, en este caso con goles de Edgar Sequeira, había empatado transitoriamente Isairre para el conjunto de universitario y Alan Aranda en el segundo tiempo le dio la victoria muy festejada por el conjunto que dirige técnicamente Sergio Vallejo, el elenco de River, y además lo que fue finalmente el empate entre Progreso y el conjunto de Deportivo Artigas, partido que se jugó en el estadio de Nacional y en los últimos minutos allí Progreso tuvo la gran posibilidad de tratar de llevarse la victoria, pero un penal detenido por el golero deportivo Martín Arviza a Daniel Morales, finalmente mantuvo el cero gol para ambos equipos. De esta forma y con estos resultados, Seibal vuelve a ser por tercera vez en el campeonato único puntero de la Primera División A con 14 puntos. Uruguay quedó segundo con 13 unidades, Gladeador que tiene 12, Universitario River y Salto Nuevo están con 11, Ferrocarril con un partido menos y Saladero tiene 10, Deportivo Artigas quedó con 7, Libertad con 5, Progreso está con 4 y último en la tabla de posiciones está el conjunto de Nacional de manera sorpresiva, teniendo en cuenta las últimas temporadas que ha tenido el conjunto tricolor, siendo netamente protagonista de la definición del campeonato salteño. El próximo domingo se va a estar jugando la octava fecha que tendrá 4 partidos y 2 el próximo miércoles, en este caso teniendo en cuenta que la actividad del fin de semana va a involucrar también en Ofi, a Ferrocarril y también al conjunto de Universitario, esto en cuanto al fútbol, pero hay que decir también en otras disciplinas deportivas que mañana vuelve la jaula, en este caso a Círculo Esportivo, actividades de artes marciales mixtas, MMA, Gabriel Vilar, a propósito de la actividad de mañana en Círculo Esportivo. El viernes 7 de junio vamos a tener el regreso de la jaula a Salto, vamos a tener la edición número 12 del Coalition 5 Ultimate, el cual el lema se llama Arena. Vamos a tener, bueno, en Club Círculo Esportivo, el cual va a arrancar a las 20 horas con 15 combates internacionales con peleadores de Uruguay, Brasil y Argentina, el cual, bueno, vamos a tener 5 títulos en juego, donde van a estar defendiendo acá de Salto, Esteban el Duende Pereira va a estar defendiendo su título, José el Titán Trindades también va a estar defendiendo, Xiomara Lapitulpiris, y aparte, bueno, van a haber unos títulos vacantes que son, que van a estar peleando acá, uno de los que va a estar peleando es Clayton, el Pantera de Brasil, que va a estar peleando con Mamula de Argentina, dos peleadores de primer nivel también, aparte, que después vamos a tener también peleadores también reconocidos como Lucas Aguiar de Brasil, de Limoneiro, aparte de tener a Aileen Pérez, que peleó en el evento pasado en el CFU 10, va a estar defendiendo su título, va a tener también peleando Belén, la niña de oro, Robaina, una de las peleadoras buenas de la Escuela Vilamir, que es muy conocida, que ha estado peleando en boxeo, y ahora pasó al kickboxing, la idea es que empieza a pelear MMA también, y después, bueno, vamos a tener 15 combates, como te dije, que van de primer nivel, el cual, bueno, la idea de este evento también es poder festejar de cierta forma la elevación de la jaula, vamos a contar ahora con una plataforma que va a elevar la jaula, y bueno, va a cambiar el espectáculo, tanto para el público, para que pueda disfrutar mejor de los combates, como también para los peleadores, que bueno, va a ser una gran noche, y también, bueno, con la novedad también, que Esteban el Duende Pereira, José el Titán Trindade, y Xiomara Lapitulpiris, tal vez van a estar haciendo la última pelea de ellos aquí en Salto, ya que firmaron contrato recientemente con un manager muy importante a nivel mundial, y van a empezar a pelear en el exterior, y bueno, estamos contentos con eso, y bueno, invitar a la gente que pueda estar ahí, disfrutar, bueno, de las peleas de ellos, que van a hacer su pelea despedida por un tiempo, tres peleadores muy queridos aquí en Salto, y después, bueno, recordarle a la gente que los puntos de venta son los mismos de siempre, está en el Store, Uruguay 888, Himalaya 24 horas, que es en la gracia de Gin Asensio, también en Total Gym, y en Carnicería La Favorita. El costo de las entradas está a 200 pesos las anticipadas, y en Puerta va a estar a 300 pesos, y recordarle también al público que los menores de 12 años acompañados de un adulto no pagan. Buena jornada para compartir mañana, entonces, en Círculo Esportivo, y también el destaque para deportistas salteños, en disciplinas quizás que no son tan tradicionales, pero que logran trascender a nivel regional y también internacional. Actividad este fin de semana también, la invitación para estar en la Plaza de los 33 Orientales, allí va a estar una, mejor dicho, una jornada saludable. Nada, hacer la invitación para una nueva carrera, un nuevo desafío que estamos haciendo acá del Departamento de Deportes. Hemos hecho una carrera de esta hace un año o dos, y dio buen resultado. Y bueno, la idea era hacerla de nuevo, un Crow Country, un nuevo Crow Country, cambiando por ahí el lugar. El primero se lo hizo en el Parque Solari, lo vamos a hacer en el Parque Arriague, tiene la misma distancia, van a ser 5 kilómetros. Ya lo hemos hecho el recorrido para ver cómo se veía, y está muy bueno, está muy intenso, y creo que va a ser un lindo desafío para el que le gusta la carrera. Nada, le paso a decir que va a ser el domingo 9 de junio. Hora de, o sea, estamos citando a la hora 9, para comenzar a la hora 10 va a ser la alargada. Ya como dije, va a ser en el Parque Arriague. Nada, las inscripciones van a ser acá en Casa Deporte, pueden venir a inscribirse acá, ya se va a dar la información, cabe destacar que va a ser gratis, que no va a tener costo la carrera, que van a haber premios, que los premios para las dos primeras categorías, femenino y masculino, va a ser un hospedaje en termos de Arapey. También van a haber premios para los otros competidores, van a haber trofeos, medallas. Van a ser, las categorías van a ir de masculino, de 15 a 25, de 26 a 40 y de 40 en adelante. Femenino también va de 15 a 25, de 26 a 40 y de 41 en adelante. Nada, invitarlos, que se arritmen a la competencia, que es gratis, al que le gusta el desafío y que le gustan las carreras y que le gusta el maratón, creo que esto es una linda experiencia. Y bueno, invitarlos de acá a la Casa Deporte, que se arritmen a inscribirse acá y si no, también pueden inscribirse ahí en el lugar. Cross Country, entonces, como explicaba allí Rafael Sosa Pintos, que se va a desarrollar en este caso el próximo domingo 9. En tanto, decíamos, el sábado 8, jornada saludable, en este caso en Plaza de los 33 Orientales, la palabra de Nicolás Bonini y también de Mario Buere, a propósito de la jornada que se va a realizar así. En la Plaza 33, el día sábado 8 de junio, a las 16 horas, vamos a hacer una jornada saludable, donde vamos a hablar un poco de lo que es nutrición deportiva, vamos a dar también clases de CrossFit, donde van a haber enseñanzas, también van a haber juegos, va a ser algo, una jornada muy divertida y deportiva. Vamos a terminar con baile, zumba, un poco de diversión. Esto está abierto a todo público, es gratis. Vamos también a hacer juegos donde van a tener premios. Vamos a regalar remeras, algo de suplementación, también vamos a presentar eso. Y otro tipo de premios. Va a estar muy bueno, invitamos a todos los salteños a que se prendan, que nos acompañen y también estén dispuestos a meterle a lo que es la salud, el deporte, la estética. Más que nada nos basamos en el tema de la salud. Y bueno, agradecemos a la Intendencia de Salto, que nos apoya, a Mario Furtado, a Rafa Sosa Pinto, que siempre está ahí para darnos una mano. El sábado 8 de junio, a las 4 de la tarde, en la Plaza 33, presentar esta jornada, esta propuesta nueva que traemos para los salteños, para poder introducirnos un poco más en el mundo del deporte, la vida saludable, sacar un poco los prejuicios de que eso es, de que el deporte es para gente que está musculosa, de elite o solamente gente especial y no. La idea es generar un entorno familiar, como generamos nosotros, tanto en Golden como en Revancha, en el mismo lugar donde estamos. Y bueno, mostrarles un poco eso, el espíritu que tenemos, las ganas que tenemos de trabajar con la gente, de que vengan, nos conozcan, de que vean que es algo familiar y no solamente para deportistas de elite. Revancha ya hace 4 años, un poco más, que empezó con este proyecto. Y bueno, poquito a poquito ha ido creciendo, y la idea es seguir haciéndolo ahora junto con Nico también, que se sumó que hace un año, más o menos, dos, y seguir adelante. Así que bueno, los esperamos el sábado 8 de junio, a las 4 de la tarde, todos ahí, para disfrutar un poco de este evento. Señores, hablamos ahora de Liga Uruguaya de Básquetbol. Anoche un gran espectáculo en la Antelalena de Montevideo, con que, bueno, finalmente, Aguada terminó consagrándose campeón de Liga Uruguaya por segunda vez en su historial, tras lo que fue la consagración en 2012-2013, la temporada al mando de aquel equipo de Javier Espíndola. En este caso, al mando del frayventino Miguel Volcan, la consagración sobre el conjunto de Malvin, que venía de defender el título, y también, de alguna forma, Aguada se toma revancha de la definición que perdió en la temporada anterior. Finalmente tuvieron que ir al séptimo partido, Aguada estaba en ventaja 3 a 1, pero el conjunto de Malvin empató la serie y definieron anoche, finalmente, en un partido muy apretado, pero que sobre el final lo abrió el conjunto aguatero, con buen aporte de Al Thornton, 26 puntos, finalmente, para uno de los norteamericanos, pero clave fueron en el cierre del partido los 8 puntos que llegaron de Sachs Graham, allí con uno de los triples, justamente, dos triples y una conversión de dos puntos para que el conjunto de Aguada saque la ventaja. Mazalino había empatado el juego, incluso con un triple en 76 puntos, pero el conjunto aguatero logra esta consagración y de esta manera llega a su noveno título en materia de primera división. Hay que agregarle a los dos títulos de Liga Uruguaya, también los campeonatos en los viejos torneos federales, Aguada campeón, entonces, anoche, en una jornada magistral que se disputó a casa llena, allí en el Antel Arena, allí están los últimos instantes, justamente, la definición, un triple, allí ensayado por uno de los norteamericanos del conjunto de Malvinas, el saludo entre Pablo López y Miguel Volca, también el Chato Martínez, y la consagración, el festejo del pueblo agotero, anoche en el Antel Arena, ante más de 9.000 personas, una jornada brillante, los festejos en la tribuna, y el capitán Demian Álvarez, con la copa arriba, y la consagración del conjunto agotero, como el mejor equipo de la temporada de Liga Uruguaya 2018-2019. Notable lo que fue el cierre, y además, bueno, delante de la arena, que también se vistió con los colores, en los alrededores de rojo y verde, los colores de la camiseta del Club Aguada, que logra su segunda Liga Uruguaya, en materia de Primera División, igualando ahora al conjunto de Defensor Esporten, y también de Ibuá, que también tienen dos, mientras que el más ganador es Malvin, con cinco títulos en materia de Primera División, y obviamente Salto Uruguay, con un título en materia de la competencia más importante del básquetbol, a nivel de nuestro país. Por aquí cerramos el espacio deportivo, tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Visión. Salto Visión Te descontamos el IVA. Identificá los locales adheridos. 10% de descuento adicional, exclusivamente con tarjetas de crédito de Scotia Bank. En Salto Shopping, preferimos Visa. ¿El Partido Nacional va a quitar planes sociales? Vamos a mejorar las políticas sociales. En nuestro programa de gobierno nacional, el área social es la más amplia. Creemos que las políticas sociales deben ser justas, transitorias y eficientes. Esto significa que deben apuntar a generar autonomía, mejorar la calidad de vida, el bienestar social, y fundamentalmente lograr satisfacer las necesidades básicas. Adelante, todos juntos que podemos. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado, y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES, por salud ambiental. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande. Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy El aire del invierno es capaz de muchas cosas, tantas, que hasta pone en funcionamiento una tromen. Detrás del encanto de los leños encendidos de una tromen, se guarda el secreto de la doble combustión y de la calidad de nuestras estufas. Se genera más calor con menos combustible, además de brindar un calor homogéneo. Adentro de una tromen, pasan muchas cosas que no vemos, pero que podemos sentir. Tromen. Encontrá toda la línea de estufas de alto rendimiento Tromen, en Magnum, en la esquina de Brasil y Asencio. Qué increíble, cómo se han perdido puestos de trabajo. Sí, están echando mucha gente. Ah, mirá justo, Sartori. Esto no se trata de personas ni de ideología. Hay que resolverlo ya. ¿Y qué es lo que propone? Nuestra propuesta para generar empleo se basa en mejorar la competitividad del sector productivo. ¿Y cuál sería su primera medida para generar empleo? Bueno, antes que nada hay que empezar por bajar los impuestos que hoy afectan nuestra actividad económica. Eso mismo. Claro, más trabajo, es lo que se necesita. Se vive, se siente, Juan Sartori, presidente. En el mes de mamá, siguen las ofertas para tu hogar. Setsomier Profile, con espuma de alta densidad y tres años de garantía, de una plaza y media, 342 dólares. Y el modelo de dos plazas, 394 dólares. Seca ropa Chávez, con 5 kilos de capacidad y cuba de acero inoxidable, a solo 380 dólares. Lick Norogar, en mayo. Con todo lo que buscas y más. La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación del hormigón de calle Brasil. En barrio Minervine, se realiza una gran intervención en calles con arreglo de cunetas. En barrio Quiroga, luego de la obra de saneamiento, se comenzó con la reparación de las calles. Y en pocas semanas, se culminará con la obra de la Avenida Reiles. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Las diferentes agrupaciones políticas presentan sus listas con vistas a las próximas elecciones internas. Lo hizo la lista 180 del Partido Nacional. Pablo Bonet y el precandidato a la Intendencia, Francisco Blardón, y esto decían. Optamos, no solamente por acompañar a Jorge Larrañaga, sino que también acompañar al Movimiento Nacional por la Patria. Un movimiento que fue fundado originariamente por Wilson Ferreira, pero que hoy consideramos que es esa, digamos, expresión del wilsonismo dentro del Partido Nacional. Y una de las cosas que teníamos claro cuando comenzamos este trabajo es que en las elecciones internas del próximo 30 de junio, la lista 180 iba a presentar el equipo completo para que la población supiera que cuando votaran nuestras listas, votaba a quien votaba como candidato a la Presidencia, como candidato al Senado y como candidato a la Intendencia. Y es así que las listas reflejan precisamente eso. Nuestro compromiso de acompañar a Francisco Blardoni como candidato a la Intendencia del Departamento de Salto. Y nuestro compromiso de acompañar a Jorge Larrañaga y a Jorge Gandini en la corriente nacional que va a llevar adelante en octubre. Esto es muy importante para nosotros porque refleja un compromiso político muy destacado y muy, digamos, grande con el Partido Nacional. Para nosotros es un orgullo. Vamos a estar acercando la lista a toda aquella persona que quiera conocerla y especialmente votarla. Pero también pueden acercarse a nuestro local político, nuestro local partidario, que es en calle 19 de Abril y Grito Asensio, local que ahí va a estar abierto para recibir a todas las personas que quieran obtener su lista o conversar sobre política. Tenemos una propuesta que creemos hoy que el Partido Nacional es sin ninguna duda la herramienta que necesita este país, que ha caído, que estamos en una depresión que se nota evidentemente. Tenemos graves problemas de inseguridad, graves problemas de trabajo, graves problemas en la educación, graves problemas en la salud también, que se ven reflejados diariamente con todo el mundo que estamos hablando. Y independientemente de que lo que estamos buscando hoy es el largo camino hasta el gobierno departamental impulsado, una candidatura nueva y con gente joven para solucionar los problemas del departamento, todo pasa antes por un triunfo del Partido Nacional a nivel nacional. Que sin duda creemos y estamos plenamente convencidos que es la llave para sacar a nuestro país de esta depresión en que nos encontramos hoy día. Por eso les agradezco muchísimo el apoyo de esta lista 180 y la 280 a nivel nacional y estamos seguros que con trabajo, con firmeza, vamos a llegar a cumplir los objetivos trazados. Bueno, en la ocasión estuvo también el diputado Gandini, Jorge Gandini. Vamos en nuestra próxima edición a ampliar sus conceptos sobre lo que es la marcha de esta campaña hacia las internas que será en el próximo 30 de junio. Tiempo ahora de la información económica. Si están cotizando las principales monedas, dólar 34,48 a la compra, 35,98 a la venta, el peso argentino 52 centésimos y 1,12, real 8,47 y 9,77 y el euro 37,79 a la compra, 41,56 a la venta. Se ha previsto para hoy una máxima de 23 grados, es lo que se prevé por parte de Inumet. Mañana viernes, 11 de mínima, 21 de máxima, nuboso a cubierto. Hacia la tarde-noche no se descarta la posibilidad de alguna precipitación aislada. El sábado, bueno, madrugada que va a estar fría, 5 la mínima, 19 la máxima, claro y algo nuboso, con periodos de nuboso, si se habrá de presentar el tiempo por aquí, por el litoral oeste del país. Hasta aquí la información, han sido muy amables por habernos acompañado. Muchas gracias en el reencuentro, como siempre, en nuestra próxima edición informativa. Que pasen bien.